Nocturnando, caminando, Buscando de la luna su esplendor, Hoy silbando, hoy cantando, El tema popular de una canción, Sea guarancha, sea bolero, Sea la rumba o el danzón, No me importa si me gusta, Alegrar mi corazón, Nocturnando, caminando, Buscando de la luna su esplendor, Hoy silbando, hoy cantando, El tema popular de una canción, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Ay, cantando, la burundanga, A las niñitas del chachachá, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Recorro, todas las noches, Cuarenta barrios en esta ciudad, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Ay, cantando, la burundanga, A las niñitas del chachachá, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Ay, recorro, todas las noches, Cuarenta barrios en esta ciudad, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Cantando, la burundanga, A las niñitas del chachachá, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Ay, silbando, la guarachita, Están de moda en esta ciudad, Así me ve, silba pa' aquí, Así me ve, silba pa' allá, Así me ve, silba pa' allá, Cuarenta barrios en esta ciudad, Así me ve, silba pa' allá, 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 Gracias.